Iniciando la transmisión, a ver las historias. A ver si esto empieza ya. Vale, se supone que ya estamos en directo, copiamos la url, ponemos por acá. A ver qué tal va esto. Se escucha como un poco feo. Sí, se escucha un poco mal. Ahí se lo puedo solucionar ahora. Eso bueno, ya estamos en directo. Vale, de momento voy a poner esto por el Twitter. Estamos en directo dibujando. Locos. Pongo esto por aquí. Vale, antes de que me digáis, sé que se escucha mal, ¿vale? Sé que hay algo que se está escuchando mal. Voy a intentar solucionarlo un momentín. Pero bueno, es que es estática. Espera un momentín. A ver. Le bajo un poco de aquí. Apago. Enciendo. Vale. A ver si así ya se ha... Me digáis. Sé que se escucha mal, ¿vale? Sé que hay algo que se escucha. Bueno. Pero vale. Se escucha más o menos bien. Hola, Juan Carlos. Hola, Coti. Hola, Alicia. Hola, Noah. Dice, hola, Congrio. ¿Cuánto tiempo? Ya ves, ya ves que ya hace tiempo, ¿eh? La verdad es que no sabes cuánto tiempo que no subo vídeo y que no estoy por aquí ni nada. Hola, Vivi. ¿Qué pasa? Aitana me dice, hola, Congrio. Yo lo escucho bien, pues maravilloso. Si lo escucháis bien vosotros, me parece maravilloso. Lo mismo de siempre. Voy a poner en un canal. Si puede, Vivi, venir a narrarme, como siempre, los comentarios de estas amables personas. Estas amables gentes que vienen de todos lugares. Me voy a poner por... Que era directo por amigos, creo que era. ¿Vale? Me voy a poner por aquí. Y ya os digo. Vale, no se escucha tan mal. Me he saludado. Hola, me saludas, Congrio. Hola, Aitana. Ya te he dicho hola antes. Bueno, vale. Estamos 13 personas. Os voy a decir un poco lo que estoy haciendo. Nada, me he puesto a dibujar unas cuantas poses. Antes me he puesto a dibujar... Fue esta vaina. Antes me he puesto a dibujar esto, pero no me estaba... No me gustaba el rollo. Era para un diseño de camiseta y demás. Pero tengo esta pose, así. Me gusta. Y he dicho... ¿Por qué no? Veamos en qué acaba toda esta vaina, ¿no? Todavía no tengo ni idea de en qué puede acabar. Pero ahí está. Directo no debería estar en Congriar. Dicen así, pero no tengo ahí apenas suscriptores y necesito un poco más de material. ¿Vale? Entonces, de todas maneras que estoy haciendo esto, pues yo qué sé. Para que me preguntéis cosas sobre el canal, sobre lo que queráis. Porque estoy un poquito ausente, ¿eh? Un media... ¿Poquito? Un poquito. A ver, voy a bajar el volumen aquí. Un poquito. Un poquito. Me tenéis que decir qué tal se escucha, Bibi. Qué tal se me escucha a mí, ¿vale? Si estamos los dos bien equilibrados. ¿Qué tal, Bibi? Madre mía, Congrio. Madre mía. Me has visto. Es que soy lo peor, ¿verdad? Empezábamos a dudar si seguías con vida. Sí, el otro día me escribiste para ver si seguías con vida. Y yo digo, sí, claro, hombre. Claro que sí. Digo, estás bien. Sigue respirando. Pues sí, pues sí. Sí sigo respirando. Lo que pasa es que me ha dado mucha pereza eso de grabar cosas. Así que he pasado como de la mierda. Sí, sí, sí. Te dije, ¿no? Que me preguntaron por ti el otro día. Y yo así de, yo es que voy a saber. ¿Se creen que eres como mi secretaria de verdad? Sí, creen. No sé qué creen, no es verdad. Pero bueno. Creen cosas muy raras. A ver. Déjame mirar un momento. Tengo que mirar cómo poner esta pose. Haciéndola ya yo mismo. Esta muchacha está con el lado izquierdo de frente. Y su pierna tiene que venir por debajo. Y esta otra por encima. Vale. Ay. Bueno. ¿Qué tal? Esto es un directo. No recuerdo muy bien cómo se efectuaba. Pues tú tienes que ir hablando y yo te voy diciendo lo que te van diciendo. Ah, ¿sí era? Madre mía. ¿Así era? Madre mía. Yo que pensaba que esto era algo así como que yo entraba aquí y empezaban a llevarme billetes. ¿Sabéis? Yo pensaba que era eso. Pero ya veo que no. No, no, no. Lo siento. Oh. Lo siento. No hay billetes para ti hoy. Oh, shit. Vale. Vale. Hacía rayos. Entonces yo no quiero directo. Adiós. Llegó Abby. Dice que tal. Ah, Chachi Virulas. Estoy bien. Bastante bien. Hoy un poco cansado y aburrido porque está lloviendo aquí en Cáceres. ¿Vale? Hace dos días que no salgo además porque el sábado me pegué una juerga tremenda y entonces estaba muerto. Pero ya llevo dos días sin salir y ya sabéis vosotros que yo sin salir dos días pues ya se me empieza a ir un poco lo que viene siendo la pelota. Empecéis la pinza un poquito. Y eso. ¿Sabéis? Así que. Pero se lo voy a subir. Muy bien. Uy, he vuelto a la pregunta del millón. ¿Para cuándo Fenix? No lo sé. Es que no sé ni qué coño hacer. O sea, me pasa de... A ver, le he dejado un tiempo como para que se ampliara un poco el World Border y demás. Porque os juro que estaba yo como diciendo... Y qué coño hago yo aquí en Fenix, ¿sabes? No estaba... No sé cómo deciroslo. No... No sabía qué coño hacer. Dejaste a Prezi a medias, yo no sé. Sí, Prezi no sé qué bien otro día por Twitter. De no sé qué. De que está mal de no sé qué historia. Y que no estaba subiendo tampoco. No sé lo que le habrá pasado hace tiempo que no hablo con él. A mí no me ha pasado nada malo, ¿eh? Yo estoy perfectamente bien. De hecho, como estaba perfectamente bien, pues no me aburría y no subía vídeo. A ver, bien. Entonces contigo se deben preocupar cuando subas vídeo. Claro, claro. Porque cuando subo vídeo es porque estoy aburrido. Y te dicen que si este directo no debería estar en Congrio Art. Sí, lo he respondido antes. Que la cosa es que como ahí no tengo apenas suscriptores, no os ibais a enterar. De todas maneras, en Congrio Art quiero subir cosas más bien finalizadas y demás. Hasta que no haya más suscriptores y eso paso de ensuciarlo con mierdas de directos de estos y demás. Dicen que se escucha bien. A ver. Esto es una porquería. Fentrys dice, yo creo que Congrio es un actor triple X y que tiene YouTube como pasatiempo. Un actor triple X. No es triple, es doble, ¿no? No es XX o es XXX. No, es 3X. Vale. No sé que hay uno que se llama el niño polla o algo así que está en YouTube. Es como, bueno, no sé. No sé para qué te haces YouTuber realmente. No sé, no sé, ya eres actor porno, no necesitas hacerte YouTuber. Madre. Ay. Y cierto pelo dice, hola, vengo por Vivi. Ok, no. Maravilloso. Y luego Alicia dice, ¿qué te apuestas que medio directo preguntando por Fénix? Bueno, no me extrañaría ni lo más mínimo. Y Noa dice que no sabe cómo lo haces, pero que la motivas a dibujar. A ver si me he pasado un poco esa motivación, porque llevo sin dibujar. O dibujar cosas que me gustan, mejor dicho, ya. Ya un tiempito, ¿eh? Lo he intentado. ¿Qué me pasa con estos putos ojos? La madre que parió. Y Fénrix te pregunta, ¿qué opinas del niño polla? Pues nada, no sé, no lo conozco, no sé, no tengo ni idea de qué hace o deja de hacer. O sea, sé que hace porno, pero no sé qué clase de porno ni nada de eso, no sé. Y no sé qué hará en YouTube tampoco. Supongo que explica sus cosas del porno, ¿no? Digo yo. No sé si tendrá una vida muy apasionante o no. Sí. No tengo ni idea. De hecho, es la primera vez que lo escucho, así que... Claro, seguro. Ay, Dios mío. ¿Seguro, Vivi? Claro que sí. Sí, 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 sí. Altana Lucero dice, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Estás bien, Lucerito? ¿Te va bien la vida? Juan Carlos Games dice que hay bastantes personajillos por el chat. Ah, pues eso mola. Alicia pregunta si fuiste a lo de Orteralia. No fui, no fui, no. Aunque tenía una camisa que era digna de haber ido para allá. Es una camisa negra con calaveras verdes foforitas por toda la camisa. El Orteralia, para los que no lo sepáis, que seréis la gran mayoría, es un festival que se hace en Cáceres. Y que básicamente, pues, ponen ahí música y demás, sobre todo grupos hindi y mierdas por el estilo, no. Pero la clave de la cosa es que la gente va con la cosa más hortera, con la ropa más hortera del mundo, ¿vale? Esa es la gracia que tiene. Como un día al año para salir súper hortera. The Dollfax dice que ¿para cuándo Survival? Para mañana, amigo, para mañana Survival. ¿Te imaginas que sube mañana Survival? No, lo odiamos. No, ahí sí explota el mundo. No tentemos a la suerte. Altana te pregunta que si te gusta el anime y cuál. No, no me gusta el anime, lo odio. No me gusta ninguno, me dan asco. Soy lo peor. Sebas dice, señor Congrio, saludos desde Ecuador y salúdale a una prima que también te está viendo, se llama Tania. Saluda a tu prima, Tania. Hola, persona de Ecuador. Es que claro, es que como me lo has dicho tú, es como, vale, puedo saludar a tu prima, pero a ti no. Porque no tienes nombre, no existes. Te dije Sebas. Es mentira, tú no dices esas cosas. Ay, ¿por qué? ¿En qué momento decidí? Tú siempre tienes que estar molestándome, ¿no? Si no, no te quedas a gusto. Sí. Sí, sí. Madre mía. Madre mía. Ay, estoy constipado, ¿eh? Por si no, por si no lo sabíais. Ay. No se nota, ¿eh? Sí, sí, estoy hecho una mierda. Lucía Lucas dice, hola. 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 Hola, ¿qué tal, Lucía? ¿Qué tal? ¿Te va bien, Lucía? No, es ese tipo de voces. Lucía, esto es un ASMR, Lucía. ¿De dónde eres, Congrion? De Madagascar. Llevo aquí ya dos años, ¿sabes? Pero todavía no me acostumbré mucho al idioma. Yo es que en realidad hablo... Hablo lo que se hable en Madagascar. Y es un idioma que, bueno, ay, ¿por qué me aburréis vosotros? Total, nunca lo hablaríais tan bien como yo, ¿no? Entonces, pues eso. Ya está. Hecho. Fenris, te pregunta si has visto alguna vez hentai. Sí. He visto hentai, sí. No es lo que más me interesa del mundo, pero de todo hay que ver en esta vida del señor. Abby, te dice que si estás improvisando sabes lo que haces. ¿Alguna vez me habéis visto que yo sepa lo que hago? O sea, pues obviamente nunca sé lo que hago. Nada, o sea, nos vamos a dejar ahí llevar un poco. Yo que sé lo que salga. ¿Sale una cosa guay? Pues de puta madre que sale una cosa mierda. Peor era quedarse mirando la lluvia sin hacer nada, ¿no? Altana dice que si tienes a alguien que admires. ¿Que admires? A mí mismo. Supongo, yo que sé. No sé. Ahora mismo no caigo en personas a las que admirar. No, en general no. O sea, ¿admirar como tal? O sea, sé que hay personas que hacen cosas muy guapas, pero, por ejemplo, me dice, este tío que tiene un grupo de música telecual, ¿te gusta el grupo de música? Sí, sí, lo admira. No, no, me gusta su música, pero no, admirar es una palabra muy fuerte, creo yo. Cierto, Pablo pregunta, ¿aún cantas rap? Si es así, ¿cómo se llama el grupo? No te lo puedo decir, pero sí, aún canto. Aún canto, aún canto, aún canto. Vale. Alicia dice, cada vez vienes más borracho a los directos. Ojalá. Ojalá, sé que no vivo ya dos o tres días. Eso ya, para mí, es demasiado. Para mí es demasiado. Joa Jiménez dice, con grío, apareciste. Joa, no te recuerdo. ¿En serio? No, ¿en serio? ¿Quién es Joa? Joa Jiménez. ¿Las famosas Joa Jiménez? No sé, creo que me aprendo yo más tu chat que tú. Seguramente sí, porque eres la que lo lee siempre. Y te hacen una pregunta que ya te habían preguntado en los últimos directos. ¿Que si alguna vez te echaron de clase por dibujar a alguna chica en una postura altamente sexual? Hostia, pero es que es clavada. La última vez que me la preguntaste te dije, no. Nunca me han hecho de clase por dibujar a una chica en una postura altamente sexual. Me han echado por ver porno, eso sí. ¿Qué? Sí. ¿Cómo? Vamos a ver, mis años, Vivi, mis años, yo tengo 26 años. Con 26 años, cuando yo iba a primero de la ESO, no teníamos la mayoría de internet en casa. Cuando llegamos al instituto y teníamos ordenadores en todas las clases, ¿tú sabes lo que era eso? ¿Tú sabes lo que es un montón de niños de 12 años que nunca han catado tetas? ¿Sabes? Pues, pues, imagínate. Madre. Así que, ahí está la respuesta a tu pregunta, el por qué. ¿Tú quisiste saber? Ahora, soporta las cosas. Madre, ¿qué pasó este tobillo? Ahora me aguanto con la respuesta, ¿no? Claro. Madre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que preguntar? ¿Por qué tanta curiosidad, Vivi? ¿Por qué tanta curiosidad? Es mi naturaleza. No puedo evitarlo. Estás volando demasiado cerca del fuego como Icaro. Siempre, siempre. Siempre arriba. Vale, creo que ya hemos encajado. A no ser. Cada quien sus gustos. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué cantaste? Ya, ya. Vale, sí. Empezaba a pillar el rey porque iba así. Desde luego. Juan Carlos Games pregunta ¿Por qué siempre acabas dibujando mujeres innecesariamente sexualizadas? Porque aquí tenía un hombre, pero es que no me estaba quedando bien y he pasado de seguir dibujándolo. ¿Qué por qué? Pues yo qué sé. Porque quiero aprender a hacerlas mejor. ¿Qué? Y yo a Jiménez dice ¿Me dueles con grío? ¿Me dueles? Lo sé. Vale, me estoy mirando más hacia arriba. Él dice, dice Oh, dos o tres días. Cuidado que te vas a morir o peor, vas a explotar. ¿No sabes lo que es el síndrome de abstinencia? No, a ver, no es eso. Lo que pasa es que me aburro. Hombre, por el síndrome de abstinencia te puedes morir. No, pero no, no es por eso. Es porque hace tiempo que no salgo, ¿no? Y, joder, echo de menos salir y ver gente. Poquito. Vale, vamos a coger esta vaina. Vamos a juntarlo. Henry dice que si contarás alguna de tus historias. No sé. El otro día, el sábado, me invitó una mujer que estaba cerca, yo creo que de los 40 años, a irme con ella al baño, a echarme un kiki, mientras me tocaba la barba y me decía Ay, qué pena, Chati, si no te invitaba a ir al baño, si no estuvieras pillado. Tuve que ponerle la excusa de que tenía novia para que se lo tomara bien y me dejara en paz. Sí. Una señora con gafas y gordas de casi 40 años, sí. En fin, así es la vida. ¿Qué pasa, Vivi? ¿Qué pasa, Vivi? ¿Qué pasa, Vivi? Vamos a ver. Es que me imagino y es una escena muy rara. Bastante, sí, la verdad que sí. Te imagino con cara de señora, déjame, por favor. Señora, por favor, señora, soy demasiado joven para usted. Coti Medina dice que a ella por poco le echan por dibujar un chibi de la profe. ¿Y cómo te hizo sentir eso? ¿Qué te hizo sentir? ¿Hizo sentir... ¿Hizo sentir amor? ¿Hizo sentir desamor? ¿Hizo sentir como una especie de filete empanado? ¿Está un poco frío pero sigue estando bueno? ¿O no? ¿O te sentiste como una ensaladilla que se calienta y ya no vale para nada estar muerta por dentro? Como los sentimientos de aquel muchacho de 12 años que soñaba con ser un gran artista, pero nunca se dio. Nunca se dio el caso, joder. Madre mía, qué deprimente. Y Fenris nuevamente dice que ¿por qué no consigues una modelo para inspirarte? Porque a las modelos me las follaría sin dibujarlas. Porque estoy más salio que el pico de una mesa. Yo creo que ya me he conocido lo suficiente como para saber que estoy bastante salido. Entonces, Alicia, ya tanto tiempo, déjalo en paz al pobre congria. Te dice, normal que no salgas, no tienes amigos. Joder, ¿qué dices? Pero si, madre mía, pero si todos estos días es de estos. Vamos, creo que es el primer día, es la primera vez que me quedo más de dos días seguidos en casa desde hace un año. O sea que, no sé. Y Yoha te dice, Kongriel despierta corazones. Bueno, yo creo que le despertó otra cosa a esa mujer. Juan Carlos dice que no sabe cómo, pero le alegras el día. Pues... No lo sé. Yo tampoco lo sé, tío. Yo tampoco sé qué te pasa por esa cabeza tan loca, loco. No sé. Y Yoha Jiménez dice esos señores son síntomas causados por la abstinencia. ¿Esos señores? ¿Qué señores? Esos señores, o sea, lo que estás haciendo. Eso. También la sordera. Sí, sí, la sordera mía es especial siempre, sí. Sí. Madre mía, Alicia. Como que se te está yendo un poquito. A saber qué está diciendo. He visto algas en la orilla del mar mucho más inteligentes que tú. No me extrañaría para nada. Ay. Alicia, Alicia, te vas a comer una poronga. Ay, no me convence Vicente Balear dice que que te fumaste para que le convides un poco. Ayahuasca. Ay, no me convence ninguna mirada, joder. Quiero hacerle así rollo no tan no sé, más cuqui, más tal, más ojos grandes y demás, pero no me convence esta mierda. Es que 25 es demasiado voy a ponérmelo a 17. ¿Y vosotros qué tal andáis? Ahora que ya ha llegado el puto invierno. Bueno, que para los latinoamericanos en principio, no, para los sudamericanos realmente ahora es verano, ¿no? No es la estación de, bueno, vuestra estación de calor, ¿no? ¿No? Vivi, tú hablas en nombre aunque seas de México, da lo mismo. En Sudamérica creo que sí están en verano. Acá tenemos un frío del del carallo. Para nuestros sí, 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 sí. Pero bueno, me congelo. Pues me parece perfecto, te lo mereces. ¿Por qué? Por tu larga red. ¿Qué te hice? A ver, pero vamos a ver, a mí me parece perfecto que te congeles. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver, o sea, tú no ves que la comida cuando está en el congelador dura mucho. Pues lo mismo para las personas, yo espero que vivas mucho. Ay, sí, ahora resulta que es por eso. Te acabo de llamar pescado congelado, no lo hagas para ser bonito. Hijo de tú. O sea, qué tierno, ¿eh? Sí, sí. Yo queriendo te hacer sonar mucho más lindo de lo que eres para que te quieran más y... Es que el problema es que no... ¿Te tiras al abismo? Ya lo sé, si es que ese es mi problema. Ese es mi problema, Vivi. Muy mal. No te dejes querer. Pues no, la verdad es que no. Qué triste. Alicia dice nunca dejaré de meterme con congrio. Nunca, pero todo desde el cariño y de la sátira. Vale, estupendo. Baneada. Adiós. Crazy pregunta ¿Qué pasó con el survival? ¿Quién me lo pregunta? Crazy. ¿Prasis? O es que es un... Crazy. Ah, Crazy. Crazy. No, crazy. Qué sé, yo ya sueño con él. ¿Qué pasó con el survival? Por lo mismo que pasa con todos los sueños, se acaban, amigo. Marcos Gregorio dice hola, el fin directo ya te empezaba a extrañar. Joder, y me empezaba a extrañar ahora. Madre mía, qué poco hago falta en este mundo, joder. Ay, ahí siempre viendo el lado malo. Altana pregunta si alguna vez te pasó algo paranormal. Ser tan guapo, quizás cuente como... Pasamos de un segundo de soy tan innecesario en el mundo y al siguiente de es que soy tan guapo, madre mía. Joder, que si no me quieren ellos me tendrían que querer yo mismo. Así. lo que estoy diciendo es que pasas de decir no me necesitan a... es que soy lo mejor. A ver, es mi rollo. Sí, sí, sí. Vicente Valar dice que él muere de calor en Chile. Pues amigo mío, pásame un poquitín de ese calor porque estoy hasta la pua, oye. Joa Jiménez dice que eso es curioso, que está por empezar el verano pero aún se mantiene un poco fresco. Pues aquí hace muchísimo frío. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Marcos Gregorio dice que en Argentina también hace mucho calor, David dice que empieza a hacer frío. Verano en Argentina, en Chile hace frío. What? Marcos Gregorio dice que dentro de un rato se va a natación. ¿A natación? Madre mía, ahí con su bañadorcito, ¿eh? Ahí compitiendo con otros hombres todos mojados, ¿verdad? Uh, la la. Abelardo, Abelardo. Todo esto es el gusto de la natación y Abelardo mojadito ahí. Toda la zona de inglinar. Ay, Dios mío. Se te va muy fuerte. ¿Y qué quieres que haga, hija mía? Si nadie me llama para salir, tendré que hablar con vosotros. Tendré que hablar con vosotros. Tendremos que hablar hasta que anochezca y las medusas se vayan de pesca. Y a mi futi dice, Dios mío, con todo el cariño del mundo, Kongri, pero, ¿podrías arreglar el puto ojo izquierdo? El puto boli izquierdo. Ojo. Ajá, ya, ya, ya. Joder, estamos en ello, estamos trabajando en ello. Hay un anuncio pequeñito en la esquina, ¿no? Estos ojos son horribles, pero bueno. No lo voy a arreglar nunca, siempre va a quedar mal. Alicia dice que en esta temporada también tienen que construir cosas amorfas y feas sin sentido alguno. Bueno, iba a soltar una burrada, pero no, a dejarlo. iba a soltar algo así como, bueno, para eso está X persona de Fenix, ¿sabes? Uy, no te metas en esos rollos ahorita. De aquellos ríos de estos lodos. Y, Alicia, también te dice que no hace tanto frío, pequeño quejica. Bueno, yo no digo nada, pero mis huevos los tengo bien bien duros ahora mismo. Eso no es por frío, espera que. No, no, sí, sí, eso sí es por frío, es por frío. Yo no sé. No los tengo duros por... Yo no sé nada. ¿Por qué crees que podría tenerlos duros? Porque tengo un quiste ahí. No, no. No, no, dime tú. No, yo no sé. A mí no me digas nada. A mí no me mires usted, señor. No, Garfo pregunta que ¿qué empezaste a beber? ¿Qué? ¿Agua? Bueno, ahora estoy bebiendo Coca-Cola, no sé. ¿A qué te refieres? ¿Con qué empecé a beber yo alcohol? O no sé a qué se refiere. No sé. Solo dice la pregunta así. Yo solo estoy aquí para leer lo que dicen ellos. A mí no me preguntan. Uf, qué duro entonces. Pues... ya que sé. Empieza a beber mierdas. Muchas mierdas. Crece dice que en Colombia todavía está muy fresquito todo. Y Marcos Gregorio pregunta ¿qué estás dibujando? Un pene. No te mueras. Estoy dibujando un pene intergaláctico, no lo ves, tío. No te mueras. No prometo nada. Madre mía. Después me hace gracia porque me estoy volando a dibujar la puta cara sin tener en cuenta la ropa que va a ver ni nada por el estilo. Es que siempre me pasa lo mismo que soy subnormal. Pero bueno. Altana pregunta ¿cuál fue tu materia favorita y no favorita? Favorita supongo que física y no favorita bioquímica. si te refieres instituto después la universidad pues no sé. Había muchos pero por lo menos eran útiles. Bueno, tenemos una cara más o menos ahí. No tenemos una cara de la hostia pero tenemos algo de cara. Vale, vamos a poner esta por encima de la anterior. Voy a hacer una pequeña paradita para fumarme un cigarro. ¿Os queda claro? Tenemos algo parecido a una cara. Parecido muy bien. No quiero una tía es que no sé ni lo que quiero realmente. No sé ni lo que quiero dibujar. Bueno, voy a hacer un cigarro y os voy a leer. A ver. Tía, qué miedo, ¿no? Ya ves tío, da un poquito de miedo. Ay, ay Dios, por favor. A ver. Apierta la ventana y me pongo hacia el cigarro. Qué pene raro dice Marcos. No sé a qué coño empezar. Eso. Ha quedado empezando hasta beber a los 13 creo. Uno que me dice congrio simplemente. Vale, Diego, ok. No, ¿alguna vez te has te has esnifado algo? No sé, mis compañeros han esnifado esnifándose tizas y por... Bueno, en fin. Pensaba que me ibas a decir yo qué sé, en disfado o droga o algo por el estilo. Crazy, no sé qué me dice. ¿Cómo fue tu primer amor? Mi primer amor, pues, estúpidamente vergüenza ajena, o sea, lo que es vergüenza ajena. O sea, ¿sabéis lo típico de encontrarte por la calle a esa persona y hacer como que no le ves porque, ay, Dios mío, he ligado por Messenger y que no sabes ni hablar a las mujeres y crees que son como seres de otro planeta? Pues, eso, básicamente. Ya se te echaba de menos por los youtubers. Eso es mentira, fírete. Te reto a que lo retires. Diego Nuño dice, hosta, qué miedo. ¿Te gustan las matemáticas? A mí no, no me gustan las matemáticas. Si ri, ri, me quedó claroro. No sé qué coño significa esa mierda que me estás contando, tío. Fumar es malo. Gracias, Cody. Los paquetillos de tabaco también me lo dicen a diario. Alicia me dice, la famosa ventana que hace más ruido que un elefante. Depende si el elefante es violado o no violado. Y depende por qué sea violado. Yo ya vi un vídeo, horrible, 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 uno de estos vídeos del Facebook, que salía, no sé qué, como de, ¿os imagináis una muerte más terrible? Como estar, o sea, había dos exploradores que se habían tenido que meter dentro de la vagina de un elefante, ¿vale? Para huir de unos leones. El caso es que era la época del pareamiento y claro, se ve como desde el interior hay como que hay una cámara dentro de la... En fin. Y claro, pues viene otro elefante y se viene a follar a la elefante y claro, están ahí con la polla y la polla de elefante para arriba, y la polla de elefante, horrible, horrible. O sea, un vídeo que no sé quién coño lo colocó en el Facebook que estaba yo mirando y me quedé diciendo pero me cago en la madre que parió que asco más grande. O sea, creo que desde Facebook Ventura con la escena esta de El Rindaceronte no había visto nunca una mierda tan asquerosa. ¿Pero qué carajos ves tú? Que no lo sé, que lo puso alguno de mis contactos de Facebook. Madre mía. Bueno, también es que estoy en bastantes páginas muy absurdas, ¿no? De esto de vídeos absurdos y demás. ¿Cuál es tu tipo de música preferida? Diría que es el rap, supongo. Pero ya os digo, es que cambia mucho. Diría que, claro, lo que más escucho durante toda mi vida ha sido eso, pero que escuche actualmente, yo qué sé. ¿Country? ¡Oh! ¿Cómo siento este tirito de tabaco? A ver. Tengo puesto la calefacción y todavía no he empezado ni a calentar el radiador. Menuda puta mierda. Me saludas a mí y a mi hermano se llama Nicolás Lucero, dice Aitana. He supuesto que el apellido era el mismo, no sé que fuerais hijos de distintos padres o algo así, pero... He empezado ya con la guitarra, empecé, di una clase, mi colega estaba demasiado ocupado con lo de los conciertos de extremo duro y demás y entonces lo hemos dejado para más adelante, pero me he sacado el carnet teórico de conducir. ¡Oh yeah! Y esta semana empezaré con el práctico. Vale, ya fuimos bastante. He quedado tromada con lo del elefante, demasiada imaginación, ya ves. Ventana cerrada. ¡Ay! Por Dios. A ver. Antes de empezar eso voy a enviar un mensaje a un colega a ver si sale alguien hoy porque si no, os juro que a mí me va a dar algo. Wait a moment. A ver si este sale hoy o no. Ya está. Mensaje enviado. Sigamos dibujando nosotros. Claro que sí. Me he bajado el Braid of the Wall y va so good, me dice el señor Nigga. Pues me parece estupendo, Nigga Tropic. Me parece una cosa de puta madre loco. Bueno, en casa. Vamos a coger ahora y vamos a hacer mierdas de vestimentas y demás. A ver. La carita. Podemos estar casados. Estoy sanísimo. A ver. ¿Cómo vestimos a esta señora? Sí, sí. Me voy a un desano. ¿Cómo vestimos a esta señora? No lo sé, no lo sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. A ver. A ver. Decidme cómo la vestimos, pantalones largos, pantalones cortos, medias, lo que sea, en qué época la inspiramos, todo el rollo. My people, my gente. Te pregunto, Marcos Gregorio, si tienes auto. Tengo el de mi hermana, que cuando me saqué el carnet era mío. así que, será estupendo y maravilloso. será estupendo, será maravilloso. Noa, pregunto que cuántos directos le echas a este dibujo para terminarlo si lo terminas. Ah, no sé, no mucho. No espero que sea demasiado complejo. Quiero que sea una cosita más bien rapidita. ¿Sabéis? Va a jugar más que nada con color y tal. Quiero que a lo mejor pueda haberle para un diseño de camiseta o de algo por el estilo. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Aitana dice que le pongas medias largas. Que con medias ya hicimos a la otra piba. No sé yo si... No sé yo si... No sé yo no... Cotin Medina dice que de Navidad, que ya se acerca la festividad. De Navité. Crazy dice ¿Qué música odias? ¿Qué es el reggaetón? Pues... El reggaetón. El reggaetón, el funky, el reggaetón funky y el ska. Odio el ska. Es curioso porque no odio el G-Funk, por ejemplo, pero odio el funky como tal. Y odio, odio, es que esto es un grupo que le gusta a casi todo el mundo, sobre toda la gente que ha nacido en los 90. Odio a Rage Against The Machine. A muerte. Así que, ahí lo tenéis. Y a mí dice que pantalones piratas anchos. Marcos Gregorio. Dice que podría tener un estilo hippie por la pose. Hippie no. La quiero un poco bandarra. Un poquito bandarra. De todas maneras, tengo que afeminarla bastante, la cara y demás. O sea, eso no rayéis, es simplemente por tener una una de las que fijarme. Y que le podemos poner un pañuelo. Dicen que cuánto va a durar el directo. No sé, hasta que nos aburramos. No sé, lo de siempre, lo que os digo siempre, que tampoco le pongo yo límite exacto a nada. Hasta que nos aburramos, hasta que me llame a alguien, si es que alguien me llama, hasta que el tiempo acabe, hasta que vaya mal el directo por el lag o por alguna historia. Who knows? No, fuera con hoja. Vale. No está del todo mal Hombre, si le hiciéramos negra Si la ponemos así negra y le hacemos una tipa de los 80 Podría molar bastante Un poco de como de los 80 Pero con cosas así de... ¿Cómo se llamaba esta mierda, joder? Como retro style, ¿sabéis? Como Vaporwave Como en ese palito Locos A ver, esto Esto debería ir tal que así, más o menos Y esto sí Y para que le hacíamos tatuajes, historias Anillos no le hacen tatuajes, vale Vamos a mirar un poco Alicia dice que le gusta como lo estás haciendo Noa dice que porque cuando habla se escucha una vibración de fondo Porque es estática, no sé qué le pasa Por eso os he dicho al principio que se escuchaba un poco mal Diego Núñez dice que hasta que se te acaben los cigarros No, no se me va a acabar La ponemos afro Así Por un tenedor aquí clavado en la... En la cabeza Un tenedor Sí, no has visto nunca eso Sí, sí, sí Por eso digo Pues la podemos hacer afro Pues en realidad me gustaría hacer una negra Sí, porque además podemos O sea, con el color más oscuro de la piel y eso Se pueden hacer después cosas muy guapas Mezclándolo con reflejos amarillos, azules ¿Sabéis? Así violetas y demás Vamos a hacer una negra ¿Por qué no? Lo saqué el pelo A ver cómo lo hacemos entonces para que quede más Este pelo no me desagrada tampoco Te pregunten qué tipo de personas odias A ti Te imaginas A ti que me lo preguntas Odio a las personas que me preguntan a qué tipo de personas odio ¿Qué te parece eso, eh? Ay, qué triste sería eso Sería como de reyes Pues sí, le vamos a hacer un pelo a este palo Vale Entonces le vamos a quitar Este otro pelo de acá Al peliru Vamos a hacerlo con Esta vaina Diego García dice Esa nariz le vendría bien a nuestro amigo Albert ¿Albert qué? ¿Albert Rivera? ¿A qué coño te estás refiriendo? ¿Por qué no? No sé Que... No, la nariz y todo eso la vamos a cambiar, eh Además ahora que sé que la vamos a hacer negra Va a ser otro rollo totalmente diferente Estoy buenísimo Va a comerme Vale En cualquier caso Esto es ropa, ¿no? Sí, está en la cama de ropa Vamos a ponerle un buen pendiente taco Bueno De bola ¿De bola o de...? De bola, sí Vale Vale Pues me gusta Vamos a repasar ciertas líneas y demás Y... Vamos a continuar por ahí De momento A ver las botas también ¿Qué hacemos? Botas, sandalias Una zapa Esto guapana Una zapa adidas ahí Vamos a hacerle unas adidas Adidas de lengüeta Alta A ver Me ha mandado un WhatsApp Espera un momentín ¿Esto qué es? Me ha mandado un WhatsApp mi padre La madre que parió Ay, qué triste Por favor, no lloréis por mí Yo ya estoy muerto Pregunta, Alicia Si te gusta el Beret ¿El Beret? ¿Qué es eso? No, que si te gusta Beret ¿Beret? ¿Pero qué es Beret? No sé Pensé que tú sabrías ¿Beret? Yo no tengo ni idea ¿Qué coño es un Beret? Y luego dice Cada vez Congrio está peor Y Marcos Gregorio dice ¿Cuándo estuvo bien Para poder empeorar? Claro Es que también, macho Vale Me gusta con estas zapas Está guay, sí Noa dice ¿Qué tipo de negra? Que hay muchos tipos de negra Refiriéndonos Al color de piel Pues no lo sé Ya lo veremos A lo mejor lo hacemos Rollo Ebony O la hacemos Mucho más Negruzca No lo sé No lo sé Depende de lo que nos venga bien Para el dibujo Pero si la quiero con rasgos exagerados ¿Sabéis? La quiero labios carnosos Nariz ancha Todo el rollo Nada de medias tintas Aquí nada de De mestizaje No, no Aquí una buena raza pura ¿Me cago? Acabo de tirar el guante Contra la pantalla ¿Sabéis? Me ha hecho gracioso Porque no lo habéis visto Me hubiera encantado que lo viera A ver Ventana de nuevo Y os leo, ¿vale? De momento voy a guardar esto Negra zumbona La voy a llamar, ¿vale? Negra zumbona Ahí está A ver Os voy a leer Me dice Barret es un rapero Muy bueno Por cierto ¿De dónde? ¿De qué país es ese tal Barret? Después me dicen Beret Es un cantante Pues no sé No sé de qué país será No sé si será de este O lo que sea Pero Bueno Tened en cuenta que yo Tengo 26 años ¿Vale? Soy de una generación Tal Me gusta un rap muy específico Muy primigenio ¿Vale? O sea Me gusta El rollo oldie y demás Y no sé si me estaréis planteando Una persona así O me estaréis planteando Un mierdazo Para mi gusto Pero no sé Hola señor Congrio ¿Cuánto tiempo? Saludos desde Chile Hola Yemenoengal Crazy en sí técnico Me dice Eres bueno dibujando a mano Pues hombre Mejor que dibujando a ordenador Cualquier persona que dibuja a ordenador Es más buena dibujando a mano Congrio ¿Es el arte subjetivo O objetivo? Subjetivo Otra vez Le levante gritando Ya ves Es español Pues ni idea de quién será Escucha alguna canción suya Beret Mira No voy a escuchar nada Simplemente voy a poner aquí Beret ¿Vale? Y voy a ver Por el tipo de miniatura y demás A ver cómo es A ver cómo es Nota Por esto Beret A ver Tal y como lo estoy viendo Parece el Típico Rapero De canciones Así como amoroso Nostálgicas Y bonitas Para chicas Que está un poco también Medio aflamencado ¿Verdad? Pues no Ese tipo Si es así No me gusta ese tipo de Rap Para nada A mí me gusta Redman y Methodman A mí me gustan Solo los solos No sé si me entendéis Ese es el tipo de rap Que me gusta a mí Cuando no tienes amigos Te llaman al teléfono Y te dice tu amigo Eso que te dice la novia Es mi padre Oh qué mal No entiendo Qué coño me has querido decir Diego No tengo ni idea Mentira Y yo dibujo muy mal a papel Y me sale peor Pejor A digital Supongo que querrás decir Mejor A digital No lo creo Cody Lo siento mucho No lo creo No eres especial Cody No lo eres Creo que lo que harás Será plantillear O algo por el estilo Pero no te puede salir Mejor a digital Que a mano A no ser que estés Plantilleando ¿Sabes? Porque obviamente Joder O sea No es lo mismo la respuesta De tu lápiz Que está en tu mano Y va directo al papel Que tú notas el tacto Tú notas la presión Tú notas todo Que tu mano Contra una superficie Que no tiene nada que ver En fin Que no Eres un mentiroso Voy a cerrar ventana Y le damos caña Estoy en directo Estoy en directo Ay Que venía mi padre a la habitación Bueno Vamos a ver Cuéntanos un poco Que has hecho Que pasa con Fenix ¿Qué que he hecho? Pues he salido mucho Han venido Algunos amigos Que se habían ido de fuera No sé Me he divertido bastante Y tal Pero No mucho la verdad He estado con dibujos De He estado dibujando Pero cosas que me encargaba Murthy Que me ha tenido el mes este De noviembre Entero Entero con dibujos y demás Así que bien Pero tal Sí Sí lo soy Me sale peor a papel Que no lo eres Coty Que es mentira Coty no tiene ningún don Alicia Está mintiendo Está mintiendo Como un bellasco Ya puede ser Malísimo Que ya puedes seguir leyendo Tú Vivi Si quieres ¿Vale? Si no quieres también Que te obligo ¿Sabes? Eso es así Sí ya Si todos lo saben Ya no es ningún misterio Vale Volvamos a la cara de nuevo Y Coty dice ¿Por qué todos piensan Que soy hombre? Pues yo que sé Es que En realidad Sí es verdad Porque todo el mundo Pensamos que eres hombre O sea Es verdad Eres mujer Eres mala Eres una mentirosa Estás mintiendo Estás engañando a la gente Es mentira Que dibujes mejor A ordenador Vergüenza Desde ¿Desden? ¿Qué? ¿Desden? No había escuchado nunca la palabra ¿Desden? Sí Pero En esa canción En esa canción En español Amiga mía No en español Latino Tenían que ser Sí Tenían que ser Hay que ser toreros Esas cosas raras Hay que ser toreros Es lo que dicen en la canción Aitano dice Que si sabes palabras de Argentina Pues alguna sí Claro ¿No veis que aquí en Zenith Había dos argentinos antes? ¿Alguna que otra palabra? Claro que sé ¿Qué? Dice que no miente Y que sí mientes De verdad O sea No sigas mintiendo No sigas No sigas metiéndote en este barro O sea ¿Tú sabes cuando Cuando un coche Estáis por ahí Por el campo Y la rueda empieza a derrapar Y la rueda empieza a derrapar Porque hay un charco Lleno de barro Y sigas Y así hacia adelante Y que no Que no Que me estáis metiendo En un barro muy grande No mientas más No mientas más Deja de mentir Deja de engañar a la gente De verdad Yo a Jiménez Dice que no Que no empecemos Con los azotes No, no Los azotes se los lleva Después Vivi tranquilo Y Coty dice Que primero Praxis Y después tú Y dice Pero si es verdad Se va a un rincón A llorar Como debe ser Ay Y él dice Y dice ¿Y cómo lo sabes? Coty es especial En femenino No ofender Estoy hablando muy bien Coty Tú no eres especial Dibujas mal Como todos los demás Diego Núñez dice ¿Cuándo viste El rey león? Pues hace relativamente poco Me las vi las tres La tercera es una mierda La de demon y bomba Es una puta mierda Empiezan a cantar la de torero Bien hecho con Lo sabía Qué puta mierda De canción La de torero O sea Qué puta mierda Increíble Y aún así La cantaste Hay que ser Torero Poner el alma En el ruedo Solo espero Que no se me quede pegada Todo el día Ay Aitana dice Que si puedes decir Las palabras Que te sabes En argentino Che Pibe Pelotudo Ah Sé Ahora mismo No caigo Pero siempre Palabras me sé La concha La La lola Piba Vite No sé No caigo Ahora mismo Alicia dice A que seguimos Todo el directo Así Coti es especial Coti O acabas tú con esto O me suicido Coti Es una chica especial Que dibuja mejor Que todos los demás Y creo que están queriendo Que cantes Hakuna Matate Nah 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 Yo no soy De los que vive Y deja vivir Olvidad de eso Soy de Soy de los que mata Y te deja morir Y siguen con la canción De Torero Madre Es grado un monstruo ¿No? Como siempre Si Si no es esto Son chistes malos La época de los chistes malos Eso fue horrible Y te dicen Que digas las palabras Con acento Por favor Que digas las palabras Con qué acento Con acento argentino Con acento argentino Es que Lo vuestro Aparte de un acento Es que Aparte del acento Es que tenéis Lo del Seseo Muy Muy pronunciado O sea Lo de las S Es como si fueran O sea Las C Es como si fueran Eses Pero que eso Lo tenéis casi Todos los latinos Y los andaluces Pero aparte tenéis Que la J También la pronunciáis Como S Por ejemplo Corase En vez de coraje ¿Sabéis? Entonces es un poco raro ¿Cuáles son los latinos? ¿Cuáles son los latinos? ¿Cuáles son los latinos? Joder, claro No sabías No recuerdo algo así Pero bueno ¿Cuáles son los latinos? ¿Has escuchado a Matis Siayu? Matis Siayu Siayu No No sé de qué coño Me está ahí hablando Siayu No sé A ver Espérate Voy a ver Cómo se escribe What the fuck Angel Sinoda Matis 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 Siayu No sé lo que es eso No tengo ni idea No tengo ni idea O sea Me lo tenéis que poner más fácil ¿Cómo se dice eso? Me ha liado un montón Y Diego Núñez dice Kongryo Uzumaki Lo llamaban Kongryo Uzumaki No empiecen Ya están queriendo empezar Con los chistes malos No empiecen No por favor Not in the ass Senpai Not in the ass Senpai Si Si escuché No tienes que repetirlo He dicho Not in the ass Senpai ¿Qué ya? Not in the ass Senpai Repite conmigo Ya 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 Alto por favor Please Not in the ass Suficiente Te dicen que pongas acento andaluz Andaluz de que parte Si quieres que te pongas un acento de Jaén Pues te puedo poner este acento Así como de Como si fuera de Jaén ¿Sabes? También te puedo poner acento granaino O también te puedo poner A ver ¿Cómo sería? Y yo Claro que sí Claro Porque este es el acento de Sevilla ¿Sabes lo que te quiero decir? La feria La feria abril Los caballitos No se me da bien hacer acentos Y no me gusta hacer acentos Porque siempre ofendes a alguien ¿Sabes lo que os digo? Además No todo el mundo Habla de la misma manera Por ejemplo Los extremeños ¿No? ¿Cómo imitas un acento extremeño? ¿De qué parte? ¿De la del sur? ¿De la del norte? ¿Yo hablo como un extremeño total? No No lo sé No soy de los que ponen acentos ¿Eh? Y Marcos Gregorio te dice Yo soy argentino No pronunció de esa forma La letra J Vale Pero Es lo mismo que estaba diciendo Yo por ejemplo tampoco Como extremeño por ejemplo Yo tengo un poco De las H aspiradas ¿No? O sea H pronunciadas un poco como J Por ejemplo Yo que sé El extremeño Tiene como Como un par de variantes El castuvo Y el extremeño Y por ejemplo Hambre Pues la H se decía Como hambre ¿Vale? Entonces eso ha pasado A que algunas letras Pues tienes Hombre Claro que sí Hombre En vez de hombre Claro que sí Pero tampoco hablamos así Todos ¿Sabes? Es una cosa más Vale Me gusta Me gusta la cara de Niga No sé Es una bonita cara de Niga Vale Vamos con las cejas también Vale 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 Se empezaron con los chistes malos Es que no puedes darles de No puedes darle la mano Porque te cogen el El brazo entero Dice que se lee Matis Yahu Bueno vale Pero si no me importa Como se lea Lo que me importa Es que coño es Matis Yahu ¿Sabes? O sea ¿Has escuchado esto? Vale Es un rapero Ajá Es un rapero judío O algo así ¿Un rapero judío? Nunca he escuchado Un rapero judío La verdad Un rapero judío O sea Mirad que he escuchado Raperos musulmanes Hay muchos No sé Pero raperos judíos ¿Qué? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que le queda bien La cara? ¿Los rasgos que tiene y tal? ¿Creéis que son guays? ¿Qué? Opinad Decidme cositas Tengo que colocarle un poco mejor Esta ceja Pero Ay que bien estoy Ay Ay dios mío Vale Me están escribiendo al whatsapp Ahora sí A ver que me cuentan A ver que me dicen Que va Tengo clases ahora Mal Estoy acabando Estoy destrozado Joder La madre que les parió Tío Pues nada Menudo día Que me espera A ver Este otro saldrá No saldrá Madre mía Es que no hay nadie Que salga hoy ¿Qué está pasando con Cáceres? Madre mía Lo que molaba antes No mientes Ok Nada Cáceres la verdad Nunca ha molado Pero bueno A ver ¿Qué dijo Diego? Que ya me está diciendo Que lo evadí ¿Quién te ha dicho el qué? Diego me está diciendo Que lo evadí Que lo evadí Dice que en Venezuela No tienen acento Solo en algunos estados No En Venezuela no tienen Ningún acento No Por supuesto Vais a ser los únicos del mundo Que no tengáis acento ahora Tócate los cojones Es que ¿Cuándo se va a entender Que como Vives ahí No No lo notas No ubicas acento No ubicas acento Todo el mundo tiene acento Todos ¿Sabes? Aunque sea en donde se creó En Castilla ¿Vale? Aunque en la comunidad de Castilla La gente tiene un acento Un acento No es que seas ¿Cómo decir? Lo que lo hables mal Es un acento Es una manera de pronunciar Todo el mundo tenemos acento Todos En Venezuela no hay acento La madre que te parió ¿Te pareces a uno que yo me conozco Que decía No Es que los Los catalanes No tenemos acento Y tenemos un acento mucho más neutro Y por eso aquí Están las empresas de doblaje Y digo yo Claro Claro Porque los catalanes Los catalanes no tenéis acento No No Claro que no Los catalanes no tenéis acento Por la madre que parió Por favor Claro que tenéis acento Que me hizo una gracia No claro Los catalanes No tenemos acento No Los cojones No tenéis acento Me hizo una gracia Es que ya está el concepto Lo dice O sea Si todo el mundo tiene acento Menos ustedes Ustedes tienen un acento Diferente a los demás O sea Es imposible no tenerlo Claro Es que ¿Cómo no puedes tener acento? Es imposible Lo que hay que oír Además O sea que si me dice No tenemos acento En comparación con quién ¿Sabes? Pero vamos a ver Eres de Venezuela Venezuela está A la otra puta punta del mundo ¿Vale? Desde España El español Se creó en España ¿Cómo me vas a decir Que hay personas Que están a 200 kilómetros Del centro de España Y tienen acento Y me vas a decir Que tú en Venezuela No vas a tener acento O sea Es que eso es imposible Inimaginable Joa dice que le encanta La idea del cabello Y que ya la ve con piel morena Y ojos verdes Yo estaba pensando En ojos amarillos Pero quizás Angel dice que Angel dice que Negra es nariz respingada No tan redonda Me molan más Y Joa dice que La nariz así se ve linda Nariz respingada A mí es que La nariz respingona Yo quizás la pareciera redonda Pero bueno Después ya miraremos Pan con que esto Dice que todos los latinos Pronunciamos las C, Z como S Y que Y dice Eso se considera un error De pronunciación ¿O no? A ver ¿Qué queréis que os diga? Sí y no Pero depende La regla te diría Sí, es un error Obviamente Va a ver No es que sea un error Es que Se pierde fonéticamente Algún significado Por ejemplo Decir Pues eso Decir Cualquier cosa Que decís vosotros Con S Os hace Equivocaros muchísimo Y confundiros De dónde va una Una C Y dónde va una S Y tal Aparte Os estáis perdiendo O sea Os estáis perdiendo El sonido de la C Pero Mal dicho como tal No O sea Buenas Hola Dios Qué susto Hola ¿Cuánto tiempo con hongrio? ¿Quién eres? A ver frate Que te mire Soy Sefi Ah coño Vale Es verdad Sí, sí, sí Digo Espérate quién eres Porque me sonaba la voz Entre tú ¿Sabes? Y entre tu portuga Y digo Espérate Te lo juro Cuánto tiempo Ya ves Ya ves Loco ¿Qué tal tu vida? Bien Viviendo en los madriles Ahora Ah sí Dale Sí, sí Me la arde de Galicia ¿Qué pasa? Mucha nostalgia Y morriña ¿Eh? Que si tienes mucha nostalgia Y morriña No, no Estoy en lujo No he hecho No he hecho De menos Galicia Bueno Sobre todo en esta época Que si aquí Está lloviendo ya Galicia Tiene que ser Pues no Está haciendo sol Acabo de hablar con mis padres Si está haciendo sol Joder Es que te vienes Es que te vienes En la peor época Tío Pues yo tengo un colega Ahora viviendo en Pontevedra A ver si voy a mi amigo Allá De donde soy yo Pues mira Bueno, yo soy de un pueblo De Pontevedra A 30 minutos O así Pues Pues ya tú sabes Amigo mío Ya tú sabes ¿Tú dónde eres? ¿Dónde eras? Yo soy de Cáceres De Extremadura Yo voy viviendo en Madrid Desde Desde el 20 de octubre Que me encontré trabajo Y me vine para aquí El día 20 Empecé a trabajar Maravilloso Joder Tú eras Tu periles Y como trabajo Por las noches Sobre todo Los fines de semana Por las tardes Ahora estoy haciendo stream A entretenerme Pensaba que te había escuchado Al principio Que en vez de que Estabas haciendo streaming Que estabas haciendo stricties Y digo Vale, ok Adelante Por Dios No Para entretenerme Al menos Un poco de stream Y he tomado por saco Pues sí Sí señor Vale Voy a echarme un cigarrito Bueno Voy a echarme un cigarrito Voy a darle unas caladas a eso Y os leo One moment ¿Cuánto llevamos de directo? Por cierto Vamos No sé ¿Lo tenéis alguno por ahí? El directo ¿Vas a ver cuánto llevamos? Más o menos Una hora y Diez Unas semanas Guay Vale, espera un momento Que me están hablando Por el WhatsApp Ahora sí Para decirme todos Que me manda una foto Este Una foto de mierda De él estudiando Pero para que me envías Una foto de ti estudiando Pero quiero fotos De mujeres A ver Mañana me tomo unos litros contigo Que te acaricio las mejillas Como si fueran pequeñas superficies geométricas De amor y suavidad Estupendo Pues muy bien Muy bien Madre mía Una hora y 20 Por aquí Vivi Vivi Ahora me voy a duchar Pero luego te pregunto una cosa Por guay Dice Alicia Sí, por lo menos A ver, espérate Un poco más para atrás Doblaje catalán Hombre, hay muchas Aquí en España Sí que es verdad Que casi todos los dibujos Por lo menos antes Casi todos se doblaban Al catalán Y al castellano Y de hecho hay Hay series Que dejaron de doblarse Al castellano Y se siguieron doblando Al catalán Únicamente Eso es también Y al gallego Y al gallego Que no se te olvide A la euskera Ya sería un poco más complicado Nunca he escuchado Un doblaje De, yo que sé De Doraemon En euskera Tiene que ser bastante gracioso A ver Nia está haciendo directo Pero no voy a ir Me parece estupendo Sigue siendo fiel al pez Los ojos amarillos Quedan mejor Sí Por lo menos Yo me confundo Con un montón Bueno Ah, me confundo un montón Ok Vale No decís nada más No decís nada más interesante Ay, Dios mío A ver ¿Qué podemos hacerle? ¿Qué podemos hacerle? ¿Qué podemos hacerle? Después Yo creo que la voy a poner Que el ambiente Va a ser rollo Con un Radio cassette Ahí todos guapos Sabéis Un Ghetto Blaster De puta madre Y la puedo poner Para ir en algún sitio Con Graffiti Por todos lados Y Va a ser guapísimo Ya le tengo pillado Todo el rollo Va a ser súper ochentero Súper, súper ochentero Súper, duper Vale Dejamos el cigarro Y volvemos a esto Oh, es verdad Me quedaba una persona Por whatsappearle A ver si salía A ver si hay suerte Deseadme suerte Chicos No quiero vivir aquí Toda mi vida encerrado Me siento Me siento solo A ver Buah, es que ya me lo estoy Imaginando Los colores van a ser guapísimos Porque van a ser Como colores nocturnos Vale Bueno, espera Un momento Van a ser colores nocturnos Como Con Farolas amarillas Y demás Vale Y después como De luces de neón También Entre Púrpura Y azul Va a quedar guapísimo Los colores además Sobre la piel negra Va a ser la hostia Los brillos Ya veréis Porque se van a ver Muchísimo más Que en piel blanca Buah, buah, buah Loco Ya me estoy liando ¿Veis lo que os digo? Que ya me estoy liando Que una cosa que pretendía ser Para un momento Al final Ya me estoy liando Y van a ser otros 30 putos Otros 30 putos Capítulos de directo De mierda de estas No, no No creo, eh O sea, voy a hacer una versión Para camisetas Yo creo que esto Puedo hacerlo como diseño Para camisetas De una marca que estoy haciendo Y demás Y aparte ya después Lo hacemos para los otros Vale Ropa Voy a limpiarle Bueno Voy a coger el cuerpo La capa está de cuerpo Ahí voy a subir De entera Y voy a limpiar Desde aquí Al principio Quería hacer algo Futurista Pero después he dicho Nah, tío Un poquito de oldie También viene de puta madre Un poquito de old school A ver Borramos esto Y esto Y esto A ver La tetilla Ups Estaba borrando el brazo También no me lo cuenta Vale Ahora vamos Carne Por aquí Joder Ay, Dios Ay, que me muero ¿Qué fue eso? No sé El apocalipsis Supongo A ver Por Dios 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 Mía Ay, ay, ay Vale Borremos esto De aquí Voy a darle más a la goma Sí, aquí sigo Alicia Y yo sigo aquí Esperándote Traes las nuevas No puedo parar Joa dice Deja de ir Mis sentimientos Congrios Somos interesantes No lo sé En realidad Los seres humanos No somos demasiado interesantes Casi ninguno Somos una amalgama De gilipollezes No somos interesantes Pero bueno Vale Roberto dice Yo no sé dibujar Que pone un aquelito feliz Maravilloso Joa Jimena Dice Salud Ay, gracias Aunque salud Es lo que me falta ahora mismo No sé si lo estáis notando Y Alicia dice No sé si decirle salud O llamar a una ambulancia Pues Cualquiera de las dos Me vendía bien Ahí está Nadie dice Samuel Muere Dios mío Un poquito sí La verdad Vale Déjame mirar otra vez Mueres Dios, me mola un montón La pose Me mola un montón Bastante dinámica Bastante guay Y eso que está sentada Pero es bastante dinámica Espera un momento Voy a mandar un mensaje De audio de whatsapp Vale Pues nada No tengo ningún plan Si es que no sale nadie Creo que sale el morán Ahora de la biblioteca Y demás Pero poco más Que si quieres Que nos tomemos una litro Por aquí Por el barrio Nos bajamos por el parque Tío Que ya no te bajas Por el parque Ya está Así es como nos hablamos nosotros ¿Qué os parece? Chicos Vale Pues Me flipa tío Me flipa un montón La pose y tal Vamos a Ahora Podríamos seguir Dándole desde aquí Sí Pero No sé que hubiera un loro Aquí en primera Vamos a bajarla un poco Vamos a coger todas las capas Vamos a encuadrarla un poco Ahí está bien Sí Porque yo creo Pero aquí está guay Sí Para que se vea un poco de suelo También con ciertas historias Sí Ahí está la guay Vale Okidoki Pues limpiemos Capas De ropa Y de todo Y Yo creo que en el próximo Directo Ya nos podemos A darle el color Y demás Bueno Dar el color O Vamos a ver Esto es una ropa Esto es fuera Por cierto Que también para La hora de colorear Y tal He descubierto Una nueva cosa Vamos a hacer este dibujo Con una nueva historia Que he descubierto De capas así De Como de gradientes De sombras Y demás Entonces el color Se nos va a hacer Mucho más automático Creo yo Por probar Cosas nuevas Ya sabéis chicos Siempre me ha gustado Probar cosas nuevas Como aquella vez ¿Verdad Vivi? ¿Te acuerdas? Con los azotes Cuando nos probamos De aquella manera Madre mía ¿Te acuerdas? Uf Vieras Azote con un remo ¿Te acuerdas? Con el remo Ahí Sí 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 Interesante Sí Estuvo interesante Tú volvamos Vale 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 ¿Qué pasa? ¿No preguntan ya nada? Te preguntan cuántos youtubers argentinos conoces Ninguno 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 es la palabra Es que tampoco Es que no conozco a Es que yo de youtube no veo eso O sea yo de youtube No sé si queréis ver lo que veo Yo que sé Y yo le doy aquí Estas son las cosas que yo veo normalmente ¿Vale? Veo Youtubers de acuarios ¿Vale? Y de peces Veo La vida moderna Otros programas de humor De Buenafuente Y Berto Romero Y demás Veo Comida coreana Japonesa Y todo ese rollo Arrango Cosas políticas Ya está Si es que yo son esas las cosas que veo Humor Comida Y Y política Y aguario Y peces Y peces claro Y eso es lo que veo yo O sea que no No puedo decir mucho más A ver Me responden por aquí Vale 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 Parece que tengo ya plan para luego Aunque son plan un poco cutre Pero me da igual Simplemente es por ver humanidad Y sentirme Que todavía me Me quiere alguien ¿Vale? Chicos Para que Congrio No coja Y esta noche Se beba un poco de lejía Sí, sí Tú ríes Hasta el día en el que me veo A la lejía de verde Entonces ¡Ay, Dios mío! Ahí diciendo a Alicia No debí Nunca haberle dicho Que un alga Era más inteligente Que él Por mi culpa Se le dio la lejía No, pero es que Sabes el sentido latinoamericano De las palabras ¿Y qué tiene la lejía? ¿Qué significa lejía? No, la lejía No, la lejía Dice Para que Congrio No coja Y Me cae como de What the ¿Pero qué pasa? ¿Tú qué me estás diciendo? ¿Que no debo coger En el sentido latinoamericano De la palabra? No debo hacer eso, ¿no? No soy una persona ¿No vas con un amigo? Ah Sí, vale ¿Vas a Miguel? Es amigo, es amigo, es amigo Es amigo, vale Es mejor que no Sí, sí Yo creo que por el bien De mi heterosexualidad No hacerlo estaría bien Sí Joa dice Que si estamos a otro nivel Hombre Yo bajo Y el paqui del barrio Me dice que ha subido el nivel Y dice Nosotros te queremos Siendo todo raro y perverso No soy perverso No mucho No No, hombre, no Está dentro del estándar normal Claro, hombre Hilder no hizo nada malo Vivi, ¿qué dices? ¿Por qué has dicho eso? Vivi, ¿qué dices? Vivi, ¿por qué? ¿Acabas de decir que Hitler No hizo nada malo? ¿What? Vivi, por favor, eh ¿Cómo se te va? Las voces en tu cabeza No les hagas caso No les hagas caso Que no, Vivi Que no Vamos a hacerle un guante De estos sin dedos A la pibita esta Uy, no, pero vamos a hacérselo por encima La capa de ropa Wow, y seguimos con preguntas de Fénix Venga, que toca ahora Rea sigue con Fénix Y tú no ¿Por qué? Ah, sí Rea sigue con Fénix Primera noticia Yo pensaba que no iba a subir ningún vídeo Ha subido dos O tres Bueno, pues mirad Ya tenéis ahí los vídeos de Rea Que yo no es que no siga Lo que pasa que No Me aburría Si hay con ese No renace De inspiración Es eso O sea, es que era muy aburrido Ahí sin Con ese spawn tan corto Y tal No sabía ni qué coño hacer Pero ya hay bastante más espacio Por lo que se ve Oh, sí ¿Y eso cómo te hace sentir? Oh, sí Yo qué sé Yo no entro ahí Pero en el único sitio que no entras ¿Eh? No sé ni qué coño estoy diciendo Te lo juro Yo tampoco sé qué responderte Porque no te entiendo ¿Y quién me entiende, Vivi? Nadie me entiende Nadie se preocupa por mí Tiruritutituti En cuánto tiempo más o menos vas a salir Porque en serio Ya te está haciendo falta Pues la verdad es que tienes toda la razón del mundo Pues no sé Me ha dicho el colega Que le queda un litro en casa A un colega suyo Así que supongo que Media hora O un poco más Pero cortaré un poco antes Creo yo Ya estoy un poco cansado Si luego no te vayas a poner Como la última vez que duraste de mal Claro En directo ¿Por qué no quieres comprobarlo de otra forma? Que si no Yo no soy quien ha sacado el tema, Vivi No soy yo ¿Vale? Congrio Para con esos temas Congrio, por favor Pero si eres tú la que lo acabas de sacar Congrio, por favor Yo no he sacado nada ¿Pero cómo que no? No, yo no he sacado Congrio, por favor ¿Cómo te atreves a inculparme así? Madre mía Menuda pervertidilla tenemos aquí Pensé que eras hombre Pensé que eras hombre Pensé que eras hombre Yo nunca he dicho que fuera hombre De hecho me describo más bien como pulpo O algo por el estilo Así que Pulpo ¿Qué? Por ejemplo Uy Y yo iba a decir ¿Otro síntoma de abstinencia? Ay Pum, pum, pum Diego Núñez Madre mía No te mueras Claro No te mueras Moriré si me da la gana Tú no eres mi madre No 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 Te estoy diciendo que no No Prohibido No Sabéis lo que me reí el otro día Con Pues con lo del asunto este de Cataluña De la independencia Y todo eso Que pesadilla Puta pesadilla Pues Estuve viendo el otro día Que no sabía que existían Vídeos en YouTube Pues de padres de familia O de los Simpsons y tal Parodiando Eso de la independencia Y es que Te juro que me reí Me reí como un cabrón Son buenísimos Pero buenísimos De hecho compartiste uno Sí, sí, sí O sea Pero es que estuve toda la tarde Viendo mierdas de esas Dije no puedo evitarlo Tengo que compartir esta basura Eso es lo que me hace gracia ¿Sabes? De que cuando la situación Se pone así como todo Tensa La gente está ahí Hablando los telediarios Los informativos Y Dios mío Es el fin del mundo No sé qué No sé cuánto Y hay alguien que saca ahí A la Yo que sé A Peter Griffin ¿Sabes? Y ya está O sea El humor El humor, amigos Diego Noñez te dice Hombre, ¿estás seguro Que son cigarros? Ah, sí De hecho, mirad Le di Por primera vez En ¿Cuánto es? Por primera vez En un año, creo O en cuatro En un año O en seis meses O algo por el estilo Le di por primera vez Una calada a un porro Y era como Pfff Vaya mierda No sé No me hacen gracia No me llenan mucho Que digamos Y luego dice Pulpo con hongria Nunca se sabe Donde llegarán Mis tentáculos Que comentario Más traumático Lo sé Me gusta ser traumático ¿Qué vas a decir? No iba a decir nada No he dicho Absolutamente nada Ni he hecho Ningún amago De decir nada Te estaba dando Un poco ahí ¿Sabes? Un poco una embolia O algo ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿De acuerdo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me muero, vengad mi muerte. Cuando yo me muera, vengad mi muerte. Cuando yo me muero, vengad mi muerte. Vale, vale, vale. Tenemos que ponerle ojos más llamativos. ¿Qué pasó? Nada Se me fue el internet un momento ¿Ah, sí? ¿Se te fue a ti? Se fue el internet un momento ¿De dónde se te fue? No tengo idea ¿Ya se fue a hacer la compra, Vivi? Claro, el internet haciendo la compra A lo mejor se fue de un puticlub, Vivi A lo mejor tu internet es un poquito putero, Vivi Eso ni dudarlo, pero... Ay, bien, bien Ay, Dios mío Yo te dice que no sigas la luz, Congrio Que no sigas la luz Porque me estoy muriendo Sí, que no sigas la luz Ajá Yo es que siempre he sido un ser de luz, ¿sabéis? No, no, no te lo crees, ¿no? ¿Quién en su vida va a creer eso? Dime La mujer de mi vida La mujer de mi vida me creerá Me creerá cuando le diga cualquier mentira Y aunque así Me seguirá amando Lo weinstein ¿No tendría que ser al revés? ¿Que si no qué? ¿No tendría que ser al revés? ¿A yo creerme las mentiras de ella? No Que ella supiera toda la verdad sobre ti Y aún así siguiera amándote Yo creo que ninguna mujer podría amarme Si supiera toda la verdad No, nada, es una coña Yo qué sé Es posible, es posible que fuera así Vale, vamos a tirar algún tatú ¿Por qué no? Algún tatú, algún tatú ¿Qué te podemos hacer, mi niña? Vas al labio, vas al labio Y yo dice ¿Que alguien le dé una botella de alcohol a este tipo? Por Dios, qué malos portáis conmigo Ay, todo es con amor Y una mierda No me mientas, Bibi, por favor No me mientas Quiero hacer... A ver Si, a la que miento Vamos a hacerle un tatuaje de una pantera Porque esta muchacha es de los Black Panthers Mmm, mmm, mmm Va, creo que le quedará bien, ¿no? Sí, por qué no Vale, vale, vale Vamos a darle caña Yo haciéndole la quita de tu baje Antes de limpiarle la ropa Ni nada, macho Soy, soy La persona menos sistemática Del mundo Ay, hombre, ya es sorpresa Bibi, por favor Ya hemos hablado de esto miles de veces Delante de la gente, no, por favor Delante de los niños, no Perdón, perdón Lo siento Lo olvide De hecho, Yoha dice que el amor ante todo Que no miento ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves que no te miento? No sé, Yoha Demuéstramelo ¿Cómo quieres que te lo demuestre? Quírate por ese precipicio Si Dios te quiere ¿Cómo era eso, no? ¿Cómo era lo de Lo de Ah, lo de Caín y Abel, ¿no? O sea, lo de Tendrás que sacrificar a tu hijo Yo estaba pensando más en la escena del desierto Donde le dices que se tire Y que se iba a mandar a un ángel a salvarlo Que no sé qué Todo era mentira Vale, vamos a ver qué tal le queda el tatu este No sé si le quedará bien o mal Pero Bueno No se ve demasiado Pero no tiene por qué quedar mal Vale, después le coloraremos Y todo el rollo Si no, le ponemos una cosa más simple Porque la verdad es que este es demasiado Complejo para hacer el dibujo tan A ver, no es pequeño Es un DIN A3 Pero bueno Y te dicen que si tu refrigerador está andando Ah, no ¿Por qué os referís? ¿Por el ruido estático? Lo siento Pero eso es cosa de Ya qué sé Ya No importa una verga De lo que sea Culpa Es culpa de algo Y ya está Y jode No jode a mí No jode a vosotros Y ya está No jode a todo el mundo Yo hasta dice que hay formas De demostrar amor Sin llevarlo a la muerte ¿En serio? ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son esas? Madre mía, he estado viviendo todos estos años dentro de un engaño Vale Te dije que no tenías que matar a nadie Tú me dijiste muchas cosas Y nunca más escaso A ver, abrimos la ventanita de nuevo Oye, por cierto Esto Madre que parió O sea Tocad las narices que tengo la ventana cerrada Bueno, aparte de por qué hace frío Porque se supone Que tenía que tener puesta ya La puñetera calefacción en mi habitación Pues no Sigo sin calefacción Tengo los pies congelados Estoy congelado yo entero Me muero Uy, qué bien huele Yo, no os mola a vosotros Cuando oléis Cuando está lloviendo No, cuando ya para de llover Y huele a una mezcla Entre como humo de ceniza Pero de ceniza De Como si hubiera habido un incendio ¿Vale? Y como si estuviera cayendo el agua Sobre esas cenizas Y te huele como a naturaleza Como a encina Como a Oh Me encanta Ese olor Es el olor del otoño Amigos míos Cosa que Que en Sudamérica No sabéis qué coño Es el puto otoño Porque solo tenéis dos estaciones En la mayoría de países Pues No sé qué os parece a vosotros A mí me está gustando mucho De hecho Ya con Esto que tengo Ya solamente esto Me gusta más que la Que el anterior dibujo A ver No me gusta más Que el anterior dibujo entero Pero me gusta mucho más La pose de la chica Todo el rollo La hemos hecho mucho más rápido Me parece que está quedando Muy guaper Entonces No habla casi nadie No habla casi nadie En el chat Me dice Itana Lucero Eso es culpa vuestra Yo no puedo hacer nada Para que lo hagáis Sabéis La mayoría de este hay 12 Nada más Vale O sea Si ya vamos a ir cortando Porque Porque hombre Ya toca Ya llevamos mucho tiempo Cuando harás una colaboración Con Rhea En Fenix Colaboraciones con B Loco Pues no lo sé Hace que no hablo con ella Casi que un año O sea que imaginaos No sé Tendría que hablar con ella Encontrarla por ahí O lo que sea Pero es que tampoco Me gusta ir yo detrás de la gente Sabéis Si no la veo por el Por el chat O por lo que sea Que esté conectado un día No voy a perseguir a nadie Me da mucha pereza eso Está genial Y las piernas no se ven raras Bien hecho conmigo Muchas gracias No te van a perdonar Lo de las piernas O sea la verdad Es que fue un buen meme Lo de las piernas De la otra No esta ya se ve mucho mejor Sí señor Me gusta mucho Y yo digo que va a molar Un montón aquí con Pues la voy a pintar Como con una especie de Yo creo Una especie de callejón Aquí Que haga una esquina Vale Que toda esta pereza Esté pintada Así con un Grafo to wapper To wapper Que haya para aquí Un loro O sea un ghetto blaster Alguna lata de Coca-Cola O una Algo así Aquí como en primera instancia Y por aquí detrás Que se vea pues Algo de la luna Algún coche Alguna historia Puede estar guay La cosa Y nada más Voy a cortar ya Amigos míos Que ya estoy un poco Cansado Ya guardado Cierro ventana Por dios Que cansancio Vale Cierro ventana Últimos comentarios Os dejo los últimos minutos Para comentarios Y vamos chapando ya Coleguites Di tú algo si quieres Bibi ¿Qué te ha parecido Nuestro reencuentro Amoroso Fantástico Dios Me he hecho el numerusto Mientras te decía eso Ha sido lo menos sexy del mundo No me digas Hombre Escúchame Hay peores situaciones Para tirar serustos Te lo puedo asegurar Por desgracia Como cuál A ver Pues como cuando llevas Todo a un día Con una muchacha Bebiendo cerveza Y claro Llegas al tema Y La cerveza Tiene mucho gas ¿Sabes? Así que te puedes imaginar Es rompiendo todo Totalmente Totalmente Sí Vale Pues voy a ver Dejamos 10 segundos Venga Adiós 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 Adiós